Música Saben que esta semana Mientras estaba preparando La predicación para este fin de semana Yo estaba pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara Que me diera la luz y la sabiduría Para poder llegar al corazón de ustedes Y mientras yo leía las lecturas de este fin de semana Algo me llegó al corazón Y es la segunda lectura que hoy hemos escuchado Del apóstol San Pablo a los Efesios Que dice en el capítulo 2 versículo 10 Miren lo que dice la palabra de Dios Lo que somos es obra de Dios Hemos sido creados en Cristo Jesús Con miras a las buenas obras En otras palabras Que nos dice la palabra de Dios hoy día Que somos hechuras de la mano de Dios Oiga hermano y hermana Dese cuenta lo que Dios le está diciendo a usted en este día Somos hechura de las manos de Dios Miren el otro día yo iba manejando mi automóvil Y delante de mí iba una persona Que ya me había agotado la paciencia Porque iba sumamente despacio la persona Y yo iba de carrera como cosa de afán Yo iba de carrera y la persona Súper despacio De pronto me llamó la atención Que en la parte de atrás Tenía una calcomanía pegada Que decía Soy una obra de arte en progreso Soy una obra de arte en progreso Yo miré Y era una señora Yo creo que de 150 años de edad Más o menos Porque en la Florida Es el único estado Donde la gente pasa los 100 años Y sigue conduciendo Por eso todos se vienen para la Florida Yo miré a la señora Y le dije Que lindo que todavía te sientas Una obra de arte en progreso Pero estás progresando muy lentamente Pero saben Me llamó la atención ¿Saben por qué hermano y hermana? Porque yo creo realmente Que yo soy una obra de arte en progreso Es decir Dios no me ha creado todavía totalmente Dios me está haciendo todos los días Dios me está recreando todos los días Por eso yo sé Que mañana puedo ser mejor Que en el día de hoy Porque el poder de Dios Está mañana y está hoy Para hacerme cada día Una mejor persona Para la gloria de Dios En otras palabras En otras palabras Dios No ha terminado contigo todavía Eric Yo creo que esto es buena noticia Para tu mujer Que creía que ya tú no tienes arreglo Esto es buena noticia Para tu esposa Eso significa Que todavía tienes arreglo Físicamente no estoy tan seguro Pero sé Que por dentro Hay un poder de Dios Grande para trabajar en tu vida Como también para trabajar En la vida de nosotros Oiga hermano y hermana Le voy a contar algo Que me acercó una señora Hace unos meses Y me dice Padre Mario Yo quiero que usted ore por mí Porque últimamente No puedo dormir Estoy temblando Todo el tiempo Tengo cualquier cantidad De dolor de cabeza No me siento bien Me siento enferma Padre Le dije a esta mujer Claro que sí hermana Venga oremos Para que el Señor Le sane En la conversación Que tuve con esta persona Me di cuenta De una historia Muy triste De esta mujer Una historia Que realmente me conmovió Y me llegó al corazón Porque esta persona En su pasado Fue abusada Cuando niña Y después cuando joven Tiene tres hijos Dos hijos perdón Y el marido Le ha abandonado Y me dice esta mujer Padre Yo no quiero vivir Yo me siento cochina Yo me siento fea Yo me siento horrible Yo siento que estoy cargando Todavía con el dolor De esas violaciones Del pasado Padre Muchas veces Le he pedido a Dios Que me quite la vida Que me lleve con él Porque sé que cuando Me vaya con él Voy a descansar De este pasado Tan doloroso Me dice ella Padre A mí no me gusta Ni siquiera verme Al espejo Y le digo yo A esta mujer Señora No importa Que tan doloroso Haya sido Su pasado No importa Quien haya abusado De usted No importa Quien le haya hecho Daño en su vida Déjeme decirle Usted todavía Tiene la dignidad De hija de Dios Y no importa Lo que la mano Del hombre Haya hecho Sobre usted La mano de Dios Puede hacer cosas Más grandes En su vida Por el poder Del Espíritu Santo Regocíjese En la mano De Dios Oiga hermano Y hermana Así como esta mujer Fue tocada Quizás Y fue tocada De una manera Grotesca Vulgar Quizás Abusiva También creo En la mano De Dios Que toca a la gente Y la mano De Dios Es una mano Suave Es una mano Llena de ternura Es una mano Llena de compasión Es una mano Que levanta Es una mano Que alivia Es una mano Que sana La palabra de Dios Te dice No importa Que tan doloroso Haya sido tu vida En el pasado Tú eres Hechura De la mano De Dios Eres hechura De la mano De Dios Oiga hermano Y hermana Déjeme Yo le pregunto Yo no sé Cómo se siente usted Cuando quizás Usted se mira Al espejo Yo no sé Cómo se siente usted Cuando de pronto Piensa en su vida Hay momentos En nuestra vida Que quizás nosotros No estamos felices Con lo que somos Hay momentos En nuestra vida Que quizás nosotros No nos sentimos Tan orgullosos De lo que somos Mire yo le voy a decir algo Hay momentos En mi vida En que cuando yo pienso En mi vida Me siento tan orgulloso De mí Me siento tan feliz Y tan contento Conmigo mismo Que me han dado ganas De ir a comprar Una corona Y ponérmela Porque sigo siendo El Rey Pero oiga hermano Y hermana Déjeme le digo Una cosa Pero también Ha habido momentos En mi vida En que Me miro Hacia adentro Y saben Que descubro Que no me gusta Lo que veo Dentro de mí A veces A veces hay cosas Dentro de mí Que no me gustan Y que le pido A Dios Me ayude A cambiarlas Pero yo tengo Esperanza De que todavía Dios No ha terminado Conmigo Y estoy seguro Que el Padre Mario Que ustedes van a ver Dentro de ocho días Va a ser mejor Que el Padre Mario Que están viendo hoy Aquí en la iglesia Para la gloria de Dios Yo no sé hermano Y hermana Cómo te sientes tú Pero si tú te sientes Una persona fea Horrible Horripilante Grotesca Yo quiero decirte Una palabra de Dios En el día de hoy Mira lo que dice La palabra de Dios A través del profeta Isaías En el capítulo 43 Versículo 7 A mí esto me apasiona Y si lloro De la emoción Disculpenme Pero a mí me apasiona Lo que les voy a leer Mira lo que dice La palabra de Dios Dice A todos aquellos Que he creado Que llevan Mi apellido Y que he formado En honor mío Dice Yahvé Oiga hermano Y hermana A todos aquellos Que yo he creado En honor mío Y llevan Mi apellido Isaías 43 Versículo 7 Oiga hermano Y hermana Yo no sé Si usted sabía Esta verdad De fe Pero usted Lleva El apellido De Dios Y aquí Un hermano Me pregunta ¿Y cuál es El apellido De Dios? El apellido De Dios Significa Que tú Vienes De Dios Y que tu Apellido Es divino Porque tú Tienes La divinidad Tú tienes La imagen De Dios Tú tienes La grandeza De Dios Tú tienes El poder De Dios Que es el poder Del Espíritu Santo Hermano Y hermana Tenemos El apellido De Dios Así que yo De ahora Adelante Soy Luis Mario Castañeda Mejía Divino ¿Usted cómo se llama Hermana? Edelma Zulu Divina Yo no sé Si el marido Rubén Ya le ha dicho Que es divina Pero yo sé Que después De la misa Le va a decir Divina Oiga hermano Y hermana Tenemos Tenemos el apellido De quien Tenemos el apellido De Dios Miren Que lindo De pronto aquí Yo estoy seguro Que hay más De una persona Quizás Que a lo mejor Su papá No le dio El apellido Cuando usted Nació A lo mejor Su papá Le abandonó A su mamá Y no le quiso Dar el apellido Y de pronto Usted lleva Muchos años Sufriendo Porque su papá No le dio El apellido Hoy le digo Hermano Y hermana Olvídese De su papá Que no le dio El apellido Y alégrese Porque Dios Nuestro Padre Celestial Nos dio el apellido A todos nosotros Bendito sea Dios Y si tengo El apellido De Dios Significa que soy Hijo de Dios Y como dice La palabra Y si soy Hijo de Dios Soy heredero De la gloria De Dios Que belleza Levanten la mano A los pobres Que están aquí Levanten la mano Todos los pobres Caras de arruinado Se les ve a ustedes Oiga hermano Y hermana No Aquí no puede haber Pobres Porque los hijos De Dios No somos pobres Porque Dios No es pobre Y si Dios Es rico Como dice La palabra Dios Toda la riqueza De Dios Le pertenece A los que llevan Su apellido Por lo tanto Todos tenemos La grandeza Y la riqueza De Dios Pero Dios Que te ha creado En riqueza Te ha creado Para la grandeza A ver repitan eso Conmigo Dios Que te ha creado En riqueza Te ha creado Para la grandeza No se lo olvide Dios Que te ha creado En riqueza Te ha creado Para la grandeza En otras palabras Dios me creó A mi Para ser una persona Grande en la vida Y cuando yo hablo De grandeza No estoy hablando De la grandeza De los ojos humanos Porque el mundo Dice Grande es aquel Que tiene dinero Grande es el que Tiene éxito Grande es el que Tiene fama Pero los ojos De Dios Califican la grandeza Del ser humano De una forma Diferente Déjenme decirles Ayer conocí Una señora O mejor Ya la conocí Antes Pero ayer tuve La oportunidad De hablar Con esa señora Yo la invité A la misa Porque ella viene Los domingos A la eucaristía Y le dije Señora Si usted quiere Hacerse famosa Vaya mañana A la misa Que yo la quiero Presentar Le voy a contar La historia De esta mujer Que es una mujer Grande 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 Miren lo que pasó En el día de ayer Era alrededor De la una de la tarde Y yo venía Para la iglesia A asegurarme Que el aire acondicionado Está trabajando Perfectamente Para el fin de semana Cuando yo vengo Y voy a entrar Por esta puerta Esa mujer sale Cargando sobre sus hombros Una aspiradora Una aspiradora Grande Nunca se me ocurrió Que la mujer Se estaba llevando La aspiradora De la iglesia No, nunca Yo no soy tan mal pensado Como ustedes Pero me impresionó Ver a aquella mujer Más o menos De unos 58 años Llevando la aspiradora Sobre sus hombros Yo le dije Déjeme ayudarle Y le digo Cuénteme Y que está pasando Con esa aspiradora Y me dice Padre Yo vine esta mañana A limpiar La iglesia Pero me di cuenta Que la aspiradora De la iglesia No funciona Y me devolví A mi casa Para traer La aspiradora De mi casa Y venir a limpiar El templo De Dios Y yo le digo A esta mujer Disculpe Hermana Usted Donde vive Me dice Padre Yo vengo Desde Royal Palm Beach Y le digo Yo usted Señora Manejó Media hora Vino Regresó A su casa Media hora Volvió Con la aspiradora Para limpiar La casa De Dios Y me dice Si padre Y le digo Yo puedo Preguntarle Algo Porque lo hizo Y me dice Ella padre Porque la casa Del señor Merece Estar siempre Limpia La casa Del señor Merece Estar siempre Limpia Saben Que le dije A esta mujer No solamente Quiero cargar Su aspiradora Déjeme cargarla También a usted Señora Pero luego Dije No es buena Idea No sea Que pase Un paparazzi Y me voy A fregar Yo Imagínese El padre Mario Cargando Una señora Y le dije A esta señora Como se llama Usted Y me dice Guillermina Yo no sé Si ella vino Hoy día No sé Si vino Guillermina No vino Parece que le dio Miedo Que la hiciera Famosa Pero dije Señora Guillermina Venga A la misa Y yo la Quiero presentar Porque realmente Usted Es una mujer Grande Cuando yo pienso En esta mujer Pienso en lo que dice La palabra de Dios Fuimos creados Para hacer el bien Para hacer cosas Grandes En el nombre De Dios Porque Dios Merece Que nosotros Hagamos cosas Grandes Porque Dios Es grande Y su grandeza Habita en cada uno De nosotros Oye hermano Y hermana Yo quiero que tú Recuerdes esta verdad De fe Tú no eres cualquiera Tú eres Criatura de Dios Tú no eres Un error De la naturaleza Tú eres Hechura De la mano De Dios Y Dios Que te creó En riqueza Te ha creado Para la grandeza Y la grandeza La conseguimos Cuando somos capaces De despojarnos De nosotros Para poder servir A la iglesia Y a los demás Que Dios Pon a nuestro lado Que Dios Nos bendiga En este día Y que el corazón De nosotros Sea sanado Por el poder De Cristo Jesús Para que vivamos Para Cristo Jesús Haciendo el bien Sin mirar a quien Que Dios Les bendiga ¡Gracias!